Muy bien, digo que se siente espectacular Estamos haciendo tanto chavo, no sé dónde todo va a parar All my bitches, fuck bitches, la pongo a tortillar Mientras yo rolo el tabaco, con el que me voy a arrebatar Muy bien, digo que aquí es money, se siente espectacular Estamos haciendo tanto cuarto, no sé dónde va a parar All my bitches, fuck bitches, la pongo a tortillar Mientras yo rolo el tabaco, con el que me voy a arrebatar Yo creo que así lo hablamos de precisión. Estamos volviendo a la gente loca, man. Todos los días estamos haciendo un contenido diferente. Le vamos a dar con Messi ahora, para meterle la mierda. Vamos a crearnos en vivo. Como todos, vamos a ver. Messi, el menor. Quiero decirlo de otro. ¡Pierda! 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 Un chimi, un chimi de pierda. ¡Suscríbete al canal!